En la pregunta número 49 vamos a ver una particularidad. La primera información dice, algunos economistas sostienen que el Perú viene creciendo en los últimos años. Estamos hablando económicamente. Y luego dice, ello no llega a los sectores pobres. Entonces notemos aquí que hay una especie de contradicción. Crecimiento por un lado, pobres por el otro lado. Entonces hay un conector que deberíamos utilizar que es el concesivo. Dos opciones, tres opciones, a pesar de, aun cuando, si bien. Luego podemos observar la siguiente información. Esta parte de la población, o sea los pobres, rechaza tales afirmaciones. ¿Qué afirmaciones? Que estamos creciendo económicamente. Esa es una consecuencia de la existencia de esta información. Que los pobres consideran que es totalmente incorrecta o inválida. En ese orden de cosas, la mejor respuesta debería ser justamente la letra B de Bode. Aun cuando, por eso.